Muy buenas a todos amigos, soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más a mi canal personal El vídeo que os traigo hoy chicos es Brutal, ayer estaba en streaming Y un suscriptor me preguntó que ¿Cuáles eran las mejores skins por Menos de un euro? Y ya estaba pensando Pues realmente no lo sé, así que He hecho este vídeo recopilación He puesto las mejores armas, las que más Utilizamos y las skins Más bonitas, así que espero que os guste el vídeo Y vamos a ello Vamos a ir de menos a más, así que vamos a Comenzar con las pistolas, esta Glock Royal Legion para mi es la más bonita del juego De hecho, ha salido en la última caja Wildfire y se ve preciosa, a mi por lo menos Me encanta muchísimo y en algo Desgastado son 75 céntimos Muy muy barata Esta Glock, y ahora vamos con una P2000 que me parece muy muy divertida Que se llama P2000 Handgun, es una pistola que Bueno, ahora mismo de CT no se usa Mucho, se utiliza más la USP Pero la tenéis por 46 Céntimos, y por supuesto vais a ver Tanto armas de CT como de Terror Seguimos con esta USP Torque Esta sí que se utiliza Factory New son 50 céntimos Es un arma muy muy barata Y a mi desde luego me resulta La más bonita, también estaba la Guardian Pero no me convencía tanto como esta Torque, seguimos con esta 5-7 Urban Hazard, como sabéis Muchos de vosotros me gusta la mezcla Rojo-negro, rojo-gris oscuro Y tenía que poner este arma Solo 65 céntimos Chicos y chicas esta 5-7 Y como no, la Tech 9 Y sea que la Tech 9 que yo Personalmente utilizo Como bien digo siempre Da igual el dinero chicos Si os gusta el arma Compradla, da igual el precio O sea, porque un arma sea roja No merece más la pena Así que ya sabéis Son los 67 céntimos Ahora vamos con las AK Las M4 y las AK Son muy muy difíciles Encontrarlas por menos de 1€ Pero tenemos La Elite Will Que se ve muy muy bien En Minimal Wear Yo sin duda me compraba Esta AK Y ahora vamos con Posiblemente la peor skin De todas las que os voy a enseñar La M4-1S Varicamo De las M4-1S Todas están carísimas Esta es la única Que he encontrado Por menos de 1€ Lo que merezca la pena Es cierto que su nivel es azul Pero bueno Y en cambio ahora nos encontramos Con una M4-4 Que es muy muy bonita Se llama Evil Daimyo Y también estaba La M4-4 Grifo Así que ya depende de vosotros Pero a mi Me gusta esta Como sabéis Y como he dicho antes El rojo-negro Es una combinación Que me gusta mucho Y no está nada nada mal Y ahora Una WP que le gusta A muchísima gente Que cuando hice top 10 Me dijo Black ¿Por qué no la has puesto? Se llama La WP Worm World O Ray Gusano Como queréis llamarla 94 céntimos En Minimal Wear Yo que vosotros Ahorraba para comprármela Y ahora vamos Con las famas Pulse Un arma que para mi En calidad precio Es de las mejores Que he encontrado En este vídeo Muy muy bonita Y no tiene nada Que envidiar A las famas Rosas Rojas Etcétera Etcétera Así que Ya sabéis chicos Ahora Vamos con la Galila R Stone Cold Este arma La he llevado yo Muchísimo tiempo En mi inventario Me la he puesto Una cantidad de partidas Increíbles Y sinceramente Es como la Tecna Y Misa Chicos Da igual el precio Da igual que un arma Sea de calidad roja Si os gusta Compradla Usadla Nadie os va a decir Nada Si es que os tiene que gustar A vosotros Como esta P90 Módule Desde mi punto de vista No es la mejor P90 Pero por menos de un euro No podemos pedir mucho más Así que chicos Aquí acaba La recopilación De armas Y aquí acaba El vídeo de hoy Espero que os haya gustado También espero Que hayáis valorado El esfuerzo De hacer el vídeo Porque es la primera vez Que hago este trabajo De chino Pero si no Muchísima gente Me preguntaría El nombre del arma El precio Etcétera Etcétera Así que yo creo Que ha quedado bastante bien Decidme en los comentarios Que os ha parecido Y nos vemos en el siguiente vídeo Gente Muchísimas gracias Por el apoyo Como siempre Ya estamos Muy cerca De los 40.000 suscriptores Así que decirme También en los comentarios Que os gustaría Que trajera Para hacer un especial Por ejemplo Dicho esto Muchísimas gracias Como siempre Y nos vemos en el siguiente vídeo Un saludo Y hasta la próxima